Baby, vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mi, llevo en 10, ya no se falta un GPS, me sale de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending, baby, no me dejen el waiting, vamos a echar otro polvo friendly, en el asiento atrás del Bentley, le gusta el tanning, el training, es Kimmy Puente, nada fake, su cuerpo es auténtico, ya casi toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate, le distablo, me dejo que mate, la tengo haciendo yo que hay pilates, traje pa' fumar, sí, si quiero que te rebate, nos fuimos al gare, nos pidas que pare Y cuando la toma te mata, alcoholismo al y en el DNA, ya no frena, cuando me termina mi celena, como se menea, condena, brinca morena, quiere que la echa entrona, estoy pa' ti y pide mamá, lo que te tira no está en na', no está en na' Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah, usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah, imagina un Megala en la sala, mi invitada, el tema es que tú modeles sin nada Nuestro gay chung no lo tiene Google, no, fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pops, let's talk, more fuck, a esa nalga, make them clap, volvamos a chingar, rapid enough, rapidity, como esta pista de visa rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA, ya no frena, cuando me termina mi Selena, como se menea, condena, brinca morena Quiero que la de hecho entreno, estoy pa' ti, pide el normal, lo que te tira no está en na', no está en na' Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recordar los tiempos del motor Chau, 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 chau Que todo ya pase, claro que le batalle Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traidor a la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble P Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapándolas en paz Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Producido a mi mamá Cuando mi mamá Música Que me roomate Ointon Villa Y los radios suenan Como una줄ada bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan Pablo James Institutodimensional